Deja acariciarte toda, déjame besarte Nena déjame llevarte al cielo, déjame adorarte Déjame viajar contigo, hasta el paraíso Nena comer manzanas, juntos como Adán y Eva Vamos a volar, vamos a volar, para conocer el cielo De la mano amor, de la mano amor, vamos a llegar al sol Vamos a volar, vamos a volar, para conocer el cielo De la mano amor, de la mano amor, vamos a llegar al sol Oye como canta lindo, ya las abecillas Mira como están volando, libres las mariposillas Que el reloj detenga ahora, sus dos manecillas Y que no camine, el tiempo que pare enseguida Vamos a volar, vamos a volar, para conocer el cielo De la mano amor, de la mano amor, vamos a llegar al sol Vamos a volar, vamos a volar, para conocer el cielo De la mano amor, de la mano amor, vamos a llegar al sol Deja acariciarte toda, déjame besarte Nena déjame llevarte al cielo, déjame adorarte Déjame viajar contigo, hasta el paraíso Nena comer manzanas, juntos como Adán y Eva Vamos a volar, vamos a volar, para conocer el cielo De la mano amor, de la mano amor, vamos a llegar al sol Dime, la mano amor, de la mano amor, vamos a llegar al sol Dime, la mano amor, de la mano amor, vamos a llegar al sol Gracias por ver el video.